Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, un quinto hermosillo, son, al señalar que no alcanza el dinero para arreglar los aires acondicionados concesionarios del transporte urbano, informaron que no se encenderán los aires acondicionados, además de incrementar la tarifa de este servicio a 15 pesos. El presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano, Sigtusa, José Luis Gerardo Moreno, declaró que los aires acondicionados no se encenderán como obliga la ley, debido a la falta de pago del subsidio por parte del Gobierno del Estado. Video de Ivanova de los Reyes, el Estado debe cuatro meses de subsidio por otra parte, declaró que se requiere de una tarifa de 15 pesos para atender las demandas del servicio, ya que los 9 pesos autorizados no alcanzan para el mantenimiento y el pago de diésel de los autobuses. El año pasado cuando el Consejo autorizó una tarifa dijo que para poder prestar el servicio eran 11,95 pesos los costos que representaba para Hermosillo, nosotros revisamos nuestros costos y para poder cumplir con la calidad de servicio necesitábamos 13 pesos el año pasado, hoy debe de andar alrededor de los 15 pesos el costo del servicio, estimó. Gerardo Moreno manifestó que el Gobierno del Estado debe cuatro meses de subsidio, XPA, DOE, ABR, 2018 calificar la nota 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta